Bueno, ahí estaba. Entonces, este motivo a despedida para la señora María Graciela López Pérez, que falleció a la edad de 104 años. Nuestras condolencias, por cierto, a su familia por esta gran trayectoria que tenía como enfermera, como trabajadora de la salud por tantos años, fundadora, como decíamos, de la posta del Quisco, también en la comuna de Algarrobo, en San Enrique, en Santo Domingo, y trabajadora también del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Finalmente, todos los sindicatos de Puerto Central firmaron sus contratos de negociación colectiva en un hito sin precedente para la relación laboral de los trabajadores portuarios del Espigón con las empresas. Bonos de vacaciones, asignaciones especiales y hasta la compra de un terreno para la futura sede de los estibadores figuran en el nuevo trato, que fue aplaudido por los dirigentes y valorado por los trabajadores. Durante la jornada de este viernes, el periodista Juan Olivares conversó con el dirigente Sergio Contreras, que representa al sindicato más grande del Espigón, y los detalles de esta conversación están en la siguiente entrevista. En las últimas horas terminó con éxito el proceso de negociación colectiva entre la concesionaria Puerto Central y sus sindicatos. El último sindicato en firmar fue precisamente el más grande, Citran-Sem, que agrupa a unos 179 socios. Y estamos con su presidente, Sergio Contreras, para conocer los detalles de este proceso de negociación colectiva. Sergio, primero, en términos generales, un antecedente histórico. Los portuarios, como nosotros los conocíamos acá en San Antonio, en el Espigón, no habían tenido un proceso de negociación colectiva nunca. Claro, en este caso, los eventuales, los que formamos FETRANPEC en su tiempo, nunca habían tenido un proceso como este, o sea, en el que obtener beneficio de parte de la empresa hacia los trabajadores. Solamente antes recibíamos lo que la empresa nos quería dar. Hoy en día negociamos, solicitamos y recibimos. Bueno, hablemos de esa negociación, porque aparte de ustedes, que son el sindicato más grande, la totalidad de los sindicatos de Puerto Central llegaron a un acuerdo. Algunos negociaron a tres años, en el caso de ustedes, a dos años, pero uno vislumbra una suerte de estabilidad en la relación de la empresa con sus trabajadores. Claro, o sea, el hecho de nosotros negociar dos años es exactamente por una visualización de lo que viene. Hoy en día tú te puedes dar cuenta, recién acaban de llegar las grúas de RTG, en agosto estarían llegando las grúas Paseco, y por ende, creemos que a final de año ya la situación portuaria aquí cambiaría, ya que tendríamos otro tipo de naves que estarían recalando y, por tanto, la pega aumentaría, el trabajo aumentaría. Esto va a tener diversos cambios, lógicamente, en el tiempo, y es por eso que en dos años, nosotros lo hicimos dos años, justamente por eso, por los cambios que vienen, porque ahí habría que entrar a negociar y la empresa estuvo dispuesta a eso, y está dispuesta también a ver y a revisar cada una de las nuevas funciones que se van a establecer en este puerto. Fue una negociación colectiva de varias semanas y donde ambas partes tuvieron que ceder en las peticiones y en las ofertas que se hacían. Hablemos en términos bien generales, ¿cuáles son los aspectos principales que la comunidad tiene que saber y que los propios trabajadores portuarios tienen que conocer del acuerdo que ustedes consiguieron? Mira, eso hay que dejarlo claro. Yo creo que mucha de la gente que está afuera, que nos mira a las acciones que nosotros tomemos, piensan en la plata que vamos a sacar, el dinero que vamos a sacar. Y lo primero que piensan es cuál es el término de conflicto. Aquí no hubo conflicto. Este es un término de negociación. Y si se sacan dinero de negociación es por lo mismo. Pero más allá de eso, van los aspectos sociales. O sea, ¿qué beneficios sociales se obtienen en todo esto? Cierto que las remuneracionales van tomados de la mano de todo esto. Pero en los sociales tenemos bonos especiales que se nos están otorgando. Como, por ejemplo, cuando un trabajador eventual sale de vacaciones con un bono. Hoy en día va a salir con un bono. Y más encima, su espalda va a estar guardada. O sea, va a tener el resguardo de tener los tres mejores meses del año como beneficio por los días que va a estar de vacaciones, como si lo hubiese trabajado. Pero los tres mejores, no los tres peores. Porque no siempre se trabaja igual. Acá se trabaja por turno. Exactamente. Entonces, imagínate, ese ya es un gran alcance. El obtener una ayuda de defunción. O sea, ni Dios lo quiere y a nadie no jala le pase. Fallece alguien en tu casa, relacionado con tu familia, incluido tu padre y tu madre. ¿Cuándo no incluido tu padre y tu madre? Y, pucha, tú sabes que es la edad avanzada que hoy está la gente acá. Fallece y de repente esos gastos, tienes una ayuda. Tienes un seguro, un seguro de vida que no estábamos contemplando. Un seguro de vida contra Torrio, que no importa dónde yo fallezca. Se me paga, se me paga, por mil uefes. Y vamos a tener el otro seguro que la empresa se lo gestionamos y está, nos hacía anotado, un seguro contra accidente por mil uefes más. Ese va contra accidente, pero ambos van tomados. O sea, beneficios que van por la seguridad del trabajador. Ayuda económica en los gastos, cuánto sea, escolar en el mes de marzo. Sin importar la nota del niño. Si tú analizas las otras empresas, te dicen, oye, tiene que tener nota tanto para postular a este... Aquí no hay edad. O sea, perdón, no hay nota. Aquí basta que el niño vaya a estudiar para que se le dé una ayuda escolar. La misma ayuda escolar que se le dan niños, se la están dando al trabajador, si quiere, por ejemplo, recuperar su estudio, ya le falta terminar la media, le falta terminar la básica, le van a dar la misma ayuda que le dan por el niño para que él la termine como incentivo. O sea, los incentivos están. ¿Me entiendes? Y eso es lo bueno. Esos son los logros que se van obteniendo en esta cosa. Más la empresa participará en conjunto en un proyecto que tenemos para nuestra sede social. Claro, hay un compromiso de comprar un terreno y que se lo pasare al sindicato en un comodato de 30 años. Claro, que es un proyecto que nosotros estábamos empezando mucho antes de esto, en lo cual no pensamos nunca en que la empresa iba a participar y hoy en día en todas estas negociaciones la hemos sacado. Y ese comodato es justamente para evitar lo que sucede con nuestro sindicato cuando te queda la propiedad, vienen las peleas. Pero esto va a ser en beneficio del sindicato mismo. En términos generales, entonces, hablamos de estos bonos, de estos beneficios, de las vacaciones, incluso ahora van a recibir una cantidad de dinero por el término de la negociación, además créditos blandos. Son las buenas noticias para los trabajadores portuarios. Pero hablemos del clima, porque hay un clima en los puertos de Chile y que está siendo promovido por la Unión Portuaria de Chile en el contexto de la reforma laboral y ya hay un llamado a paro para el próximo lunes. ¿Va a parar el espigón? Mira, el espigón, sí, hoy día, ¿quién para? ¿Ya? En todo caso, aquí se va a mantener el respeto. Yo antes se lo dije a un colega tuyo, hoy en día San Antonio está en nuestra postura. Y la postura de hoy en día es una unión de San Antonio, la unión que teníamos antes y que por un tiempo se vio quizás rota o diversificada por los diferentes aspectos de las situaciones de, de cuánto se llama, de negocios que ha tenido el puerto. Digamos los caudillos que aparecieron, digamos Sergio Vargas, digamos Diego Silva y lo que pasó con ellos. Claro, mira, yo de Sergio lo quiero decir bien públicamente. Yo no, fuera de todo este, hay cosas que también le tengo que agradecer, hay cosas que se estuvieron gracias a Sergio. Y esas cosas no las podemos desconocer como portuarios. Pero estamos en una nueva época, una nueva etapa. Y es en esa etapa donde nosotros tenemos que tratar de unir a nuestros trabajadores. Y en eso es lo que estamos, en estos momentos. Hoy todos los sindicatos, de los que son del sector portuario de San Antonio, sin importar de qué sector son, si son de Espigones, si son del Molo Sur, si son de Panul, estamos tratando de unirlo y formar un solo frente. Un frente de trabajadores portuarios. Un frente, pero aquí más que un frente va a ser una... Estamos tratando de hacer algo más allá, algo de derecho, algo que nos lleve a nosotros a que levantemos el teléfono y el gobierno diga, ya, ok, lo atiendo. Están hablando los portuarios de San Antonio. Los portuarios de San Antonio. Eso es lo que queremos lograr. Y en ese trabajo estamos hoy en día, para justamente evitar en el futuro estos paros que a veces, si bien es cierto, se toman por otras razones o se toman en diferentes lugares, nosotros somos los afectados sin haberlos analizado. Hoy en día, este paro no lo desconocemos, sabemos cuál es el fin que tiene, sabemos que la reforma laboral nos está perjudicando bastante, a nuestro sector al menos, y en eso, esa decisión de paro se toma hoy en día. Nosotros creemos, nuestra creencia es que tenemos que respetar los acuerdos, esos acuerdos que hoy ya existieron y que veremos qué es lo que pasa. O sea, yo el lunes vamos a estar trabajando, pero nadie te dice que el martes a lo mejor no vamos a estar parados, porque el lunes se discute y veremos qué situación va a tomar a nuestros senadores en esta discusión. Queda bastante claro. Muchas gracias y bueno, felicitaciones por el proceso. Muchas gracias a ustedes y gracias por toda la cobertura que nos han dado y por lo que nos han apoyado. Y creo que esta cuestión va a seguir, y yo creo que hoy en día ustedes nos deben seguir apoyando en esta unión que necesitamos de los trabajadores portuarios. Esta unión es para mostrar una nueva cara en San Antonio. Que así sea. Sergio Contreras, presidente de Citransem, conversando con nosotros al término de la negociación colectiva con Puerto Central y que cierra en general el proceso de negociación de la concesionaria con los trabajadores del histórico Espigón de San Antonio. Nos vamos a la pausa, momento de separarnos.